Atención, formación, la capitana llegó En la tribu y las mujeres que son duras como yo Atención, formación, la capitana llegó En la tribu y las mujeres que son duras como yo Somos las más duras de la carretera Y te abran los ojos, tú de ti no creas Con las semillas que salgan pa' afuera Me critican porque yo hago lo que sea Que ni te pregunte cómo la reina se toma el trono Hace mucho tiempo que ya no sabes ni cómo, cómo así, cómo fue Explícame, no lo sé, cómo es que nunca lo ves Tú nunca lo vas a entender, pero sé que Lo que te molesta es que no vives como yo Y sé que te importa, pero a mí no Tú juegas el juego, pero yo tengo el control Te voy a demostrar porque yo soy superior Atención, formación Atención, formación Me critican porque yo hago lo que sea Y lo que tenga que hacer No es que me critican, pero no se dejan ver Mientras menos a ti te guste, más lo voy a hacer Yo no soy de hacer sentir menos otra mujer Si me dan ganas, pues yo lo hago Y si me dan todo, pues me lo pago Sigo en la mía, pa' eso que yo trabajo Siempre la alta por eso, nunca la bajo Atención, formación Atención, formación Atención, formación Somos las más duras de la carretera Y que abran los ojos todo el que no crea Con las semillas que salgan pa' afuera Me critican porque yo hago lo que sea Y que abran los ojos todo el que sea Y que abran los ojos todo el que sea